Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Estamos creciendo, queremos agradecer por eso. Cada día se incorporan más personas a nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram. Ahí tienen información resumida con infografías para construir emprendimientos, pequeños y medianos emprendimientos. Ahí están las infografías para que construyas tu propia máquina financiera y puedas surfear la inflación. Hoy vamos a conversar en nuestra sección de energía y petróleo con el ingeniero Héctor Peroso, de amplia experiencia en la industria petrolera nacional y también en la industria petrolera internacional. Por eso está aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre PDVSA, el tema de la deuda de PDVSA, de los bonos de PDVSA, de la productividad asociada a ello. Bienvenido Héctor, a la gerencia para todos. Muchas gracias, buenos días. Cuéntanos de esta información, cuán sensible es, en qué consiste. Explícanos eso porque es importante que todo venezolano esté enterado de cómo funciona la industria petrolera nacional. Bueno, fíjale Rafael, este año, el 2017, vamos a tener un año bastante complejo. Aparte de una merma en la producción, ya lo hemos hablado en otros programas, sobre evidentemente recortes por OPEP, disminución de producción que venían de los años anteriores por bajos precios del petróleo, que eso evidentemente incide sobre la producción, sobre las inversiones en producción. Este año tenemos un problema adicional, no menos fuerte de los que hemos hablado, tanto de precios como de producción, que es el tema de la deuda. Este año se le vence a PDVSA unos bonos, tanto ahorita en abril como a finales de año, octubre y noviembre, que sumados llegan a 7.000 millones de dólares. Estos 7.000 millones de dólares hubo una parte que se refinanció hasta el 2020, o sea, el 39% de esta deuda se refinanció y se va a pagar entonces en el 2020 con una garantía en situ, fue la famosa, digamos, noticia que vimos en el último trimestre de este año, pero quedó una parte, evidentemente, que no se refinanció, que hay que pagarle a sostenedores de bonos, y que ese monto llega a un 4.8 millardos de dólares. Este dinero, evidentemente, va a ser muy, muy cuesta arriba que PDVSA lo pueda desembolsar para honrar estos compromisos, debido a que los números de PDVSA actualmente no son los mejores, viniendo de dos años bastante, digamos, bastante malos en materia de producción y precios. Sí, entonces, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es el estatus? ¿Qué va a pasar con el pago de esos bonos? ¿Cuáles son los escenarios? Sí, los escenarios es, bueno, hay tres escenarios, pago, no pago, o pago parcial. O poder refinanciar. Exactamente. Si no pago, evidentemente yo tengo que buscar un método de refinanciar ese remanente del casi un poquito más del 60% que no se pudo refinanciar el año pasado, pero ya sabemos que es un poco difícil, el mercado petrolero no está en sus mejores momentos, y no lo hablo para PDVSA, sino a nivel mundial, refinanciar una deuda de tantos millones de dólares, millardos de dólares, eso requiere de que la empresa esté muy solvente, de que haya buenos precios. O que haya también muchísima producción. Exactamente. Entonces, esto es una tarea que tiene que ponerse a trabajar PDVSA para tratar de refinanciar total o parcialmente esta deuda. Lo segundo es, bueno, decirle a los tenedores de bonos, no te podemos pagar por X o Y razón, explicarán sus razones y evidentemente tendrían que, digamos, acatar lo que decidan en tribunales o cualquier tipo de, digamos, de legalidad ante esta situación. Claro, de todas maneras estamos hablando de mercados internacionales. Estos bonos tienen ciertas, vamos a decirlo así, garantías colaterales. Correcto. Que podrían ejecutarse. Sí, en la banca internacional. En la banca internacional y, bueno, eso tiene unas implicaciones. Pero entiendo y la experiencia internacional se evidencia en la historia internacional de las transacciones financieras de este alto orden, porque estamos hablando de mercados internacionales, estamos hablando de Wall Street, de CAC Carant, de las bolsas de Londres, o sea, estamos hablando de tribunales internacionales donde se aplican de manera, vamos a decirlo así, estricta, las leyes. Y estamos hablando de mercados internacionales que podrían también ser bloqueados. Entonces, me imagino ante esos escenarios que habrá alguna suerte de refinanciamiento. Eso es correcto. Y de acuerdos para, bueno, prolongar. Sí. Y eso incide también en el precio y cómo se cotizan los bonos. Y cuando, de alguna manera, gracias a los mercados internacionales y la transparencia que hay, esos bonos tendrán más o menos valor o se canjearán a más o menos valor. Lo que pasa es que cuando se vencen… Libra, ayuda a equilibrar eso. Exactamente. Pero la verdad es que cuando se vencen los bonos, lo tienes que pagar el 100%. O sea, los bonos tienen un precio fluctuante mientras no se han vencido. Pero una vez que se vencen, hey, usted tiene que pagarle al tenedor de ese bono el precio completo. Claro. Y en las estrategias financieras, muchas veces, quien emite los bonos también tiene una estrategia de compra de esos bonos. O sea, de recompra. El mismo que lo emite, lo puede recomprar. Sí. Y bajo ese mecanismo, también puede rescatar parte de la deuda. Pero igual tiene que tener recursos. Sí. Yo pienso que PDVSA no va, evidentemente, no va a deshonrar estos compromisos. Va a tener que buscar un método de refinanciamiento. Y lo más normal es que abra un poco su abanico de inversionistas extranjeros. Bueno, queremos agradecer al ingeniero Héctor Peroso por estar con nosotros en nuestra sección de energía y petróleo. Esto es Gerencia para Todos. Ten información, aplica la información en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de Estrategia Gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOVEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.